Los alumnos de cuarto grado bailan, juegan y crean movimientos libres al ritmo del carnavalito redoblante de los tequis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestra bandera. es testigo especial. de nuestra independencia. agradecemos su presencia. y las despedimos respetuosamente. Gracias. 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 Y a partir de ese momento decimos que somos independientes. Muchísimas gracias y un aplauso para los chicos que estuvieron hermosos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!